En un cordial ambiente, la viceministra primera del Ministerio de Salud Pública de Cuba y jefa del Grupo de Trabajo de Salud y Biotecnología en la Comisión Intergubernamental Cuba-Rusia para la Colaboración Económica, Comercial y Científico-Técnica fue recibida en el Parlamento ruso por el presidente del Comité de Salud de ese órgano legislativo, doctor Dmitry Kubesov. Ambas partes intercambiaron acerca del Estado y perspectivas de cooperación en salud e industria biofarmacéutica, el trabajo conjunto de agencias reguladoras y entre universidades de ciencias médicas y el desarrollo de ensayos clínicos. En sus encuentros con viceministros de salud y otras autoridades empresariales de Rusia, también se evaluaron las posibilidades de inclusión de medicamentos líderes de la biotecnología cubana en protocolos de tratamiento para el pueblo de Rusia y el fortalecimiento del intercambio científico en especialidades como oncología, endocrinología, genética, ginecología y neonatología. En estas citas estuvieron presentes el embajador de Cuba en Rusia, Julio Garmendía Peña, otros funcionarios de la misión diplomática y una delegación de especialistas de BioCuba Pharma. Con anterioridad, la viceministra cubana y la comitiva que le acompañó visitaron Biela Rus. Se reunieron con la presidenta del Senado de esa república, el presidente de la Academia de Ciencias y Altos Directivos de Salud y de Empresas Productoras de Medicamentos con quienes se firmó un memorándum para fortalecer vínculos en la comercialización de medicamentos y gastables de salud pública entre ambos países. Los canales de la televisión de Biela Rus se hicieron eco de la visita.